Bienvenidos muchachos, bienvenidas muchachas y hay tres representantes de Cuba. Hoy día muy importante por varias razones. Hoy es día de retos. También nuestros participantes, parte del reto es que tienen que bailar. Van a bailar ellos, van a bailar los expertos y van a bailar ustedes en casa. Hoy también día de karaoke para que ustedes acompañen a nuestros participantes y la visita de un famoso en Adivina Quién Es. Así que hoy hay de todo en su programa. Esto es Minuto de Fama. Un fuerte aplauso por favor para nuestros participantes. Hoy el que menor cantidad de votos haya obtenido desde la tarde de hoy. Música, por favor. Luego de las presentaciones de ayer, el público ha votado y ha tomado una decisión. Uno de ustedes continúa en el Minuto de Fama. Uno de ustedes va a tener que presentar el reto que le puso nuestro equipo de producción que incluye canción e incluye baile también. Sigue en el Minuto de Fama. Música, por favor. Escuchen esto. Música, por favor. Richard, paso adelante, por favor. Richard, déjame decirte que aún debes esperar. Sammy. También debes esperar. María. Pasito adelante. Para que suba la dama y los dos caballeros que siguen en competencia. Suerte, mucha suerte. Una representando Cuba, dos representando Puerto Rico. Música, por favor. Para uno de ustedes continúa ya mismo la competencia. Estamos hablando. La persona a salvo por decisión de ustedes es... Que celebren en Cuba porque Judith continúa en el Minuto de Fama, muchachos. Los dos representando Puerto Rico. Por favor, vayan junto a nuestro equipo de producción. El reto, el reto para Judith es Juana la cubana. Mira cómo se preparó. Mira. El reto, el reto va a salir. Yo no sé cómo va a salir, pero va a salir. Yo dije, seguramente me van a poner algo, tú sabes, para shakey, shakey. Y entonces me gustó porque Juana la cubana yo la escuchaba cuando yo estaba trabajando allá en el capri. Yo escuchaba esa canción. Al algo que se siente sabroso como jugo de manzana. El jurado me pareció que fue un poquitico directo conmigo diciéndome, oye, queremos sabrosura, déjate de tanto lirismo. Y entonces yo vine con cosas moviditas. Vaya tanto que ellos creo que se van a cansar de mí. También parece que demasiado se me fue la mano. No me hagas miedo, solo te pido, ven, ven. Vamos a bailar con Juana, Juana. Háganle la rueda, Juana. Chéquete. Baila como Juana la cubana. Hay algo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para detrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Parece que en mi ritmo te tienes que mover igual que yo. Baila como Juana la cubana. Baila como yo bailo, te quedas hasta las seis de la mañana. Cubana la cubana. Ay, como les dije, a bailar como Juana la cubana. Ay, baila. Baila como, como Yudy la cubana. Ay, Kari, ¿qué tal? ¿Yudy, no? Yudy, mira, la producción cuando va a ser... Yo quisiera, yo quisiera, perdón, para irnos a comerciales, para mi equipo de producción, ahora, traer a Juan e irnos a comerciales con Juan bailando... No, no, no. Es Juana la cubana. Es Juana la cubana, pudiera ser, porque no es Juana, es Juana la cubana. No, no, que no hay tiempo, que no hay tiempo, que estamos apretados. Pero no hay tiempo, que me da un... Kari. Una chuchón a mí ahí. Kari, Juan. Yudy. Kari. No, no. Yudy, mira, la producción pone los retos, pues, para ver a ustedes qué tan capaces son de entretener en un escenario, y tú lo logras perfectamente. Es decir, bailaste, fue un número muy apropiado para ti. Muchas gracias. Bueno, Yudy, a ver, ¿qué te digo? A mí se me gusta, a mí tú me gustas lo que haces. Sin embargo, de nuevo, la producción es benevolente contigo, te da un tema en el cual despliegas gracias, femineidad y todo lo demás, pero la voz sigue perdida. Ay, yo lo canté hoy. A mí no me pareció, yo sigo sintiendo que tu voz está desaparecida por algún sitio. A lo mejor se perdió por ahí, con la gente de la calle, a lo mejor que entraba. Yudy, Yudy, mira, tienes un arte, tienes un arte que quita el sentido, pero es verdad que todas las canciones las llevas a tu terreno y le pones la melodía que tú quieres. Ni la de ayer así, ni la de hoy tampoco, a mí me gusta, a mí me gusta porque tú lo llevas a tu terreno, pero así no es. Deforma un poco la melodía y hoy se te olvidó un pedacito de letra, si no me equivoco. No, 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 hoy sí que no se me olvidó nada. Mira, yo te quiero hacer una pregunta porque muchas personas a mí me preguntan en la calle y yo quiero contestarles ello. ¿Tú eres así realmente o eres un personaje? No, 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 yo soy así siempre. Imagínate un librito de cuento, como una conejita bonita que hace... No, no, todo el tiempo. No, todo el tiempo. ¿Eres así de verdad, en lo personal? Sí, no, así en lo personal. Fantástica que eres. Siempre, perdón, tiempo. 24, 24 por 24. Fantástica. Sí, muy fantástica. Hay musiquita. Muy simpática. Hay musiquita hasta en la casa, qué maravilla. No, yo siempre trato de estar contenta. Bueno, y si la gente está contenta contigo y te quiere apoyar... Ustedes tienen que apoyarme. 786-206-8219. Si estás en Puerto Rico, 787-304-3023. Quédate conmigo, por favor, porque nos vamos ahí después a comerciales con Juan Bailando. Pero antes, antes, quiero decirles a todos ustedes que América TV se enorgullece en presentar una historia inédita que reúne a los personajes de ficción más importantes de todos los tiempos. Vean. Producción de América TV, en la que participamos todos los talentos del canal. Se me atreve el próximo lunes durante el fin de que estoy soñando. Pendiente, disfrute de esta mágica historia. Ok. Señores, hoy uno de los participantes deberá abandonar la competencia. Adivina quién es. Con la visita a un personaje muy importante en la próxima parte. Nos vamos con... Con Juan. La cubana. Ya regresamos con mucho más.